El trabajo del mundo laboral, ¿por qué? Bueno, porque la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, presentó a fines de diciembre un informe. El informe se llama Panorama Laboral 2020 de América Latina y el Caribe. Allí se evidencia que en el año que terminó, 30 millones de personas estuvieron o están desocupadas. Y además prevén, para 2021, una tasa de desocupación de 10,6%. Esto es superior a lo de 2019. 2,5% más que en 2019. Pero si se mantienen las condiciones adversas a causa de la pandemia, por supuesto, la tasa puede llegar al 11,2%. El informe también trazó las pautas que los mercados laborales, dice que se recuperarían los mercados laborales lo antes posible. Y también presentan pautas para que se reformen también los mercados por una caída similar ante un nuevo embate de la COVID-19. Hay que estar preparados para otro sacudón que nos dé la pandemia. Vamos a ver cómo se ubica Uruguay en todo esto y cómo está América Latina. Por eso estamos en contacto ya con Fabio Bertranú, que es el director de la Organización Internacional del Trabajo en el cono sur de América, en el continente sudamericano. ¿Cómo le va? Bienvenido, Fabio. Muy buen día, Mariano. Un gusto estar con ustedes en el informativo de la mañana. Un placer saludarlo. Bueno, ¿qué balance podemos hacer de 2020, de este año de pandemia, para la OIT? Bueno, el balance desafortunadamente es muy malo. La crisis sanitaria y la crisis económica ha seguido una crisis laboral de una envergadura prácticamente no vista a nivel mundial desde la Gran Depresión desde los años 30. En América Latina también tuvimos una crisis muy fuerte en los años 80. y a aquellos que somos un poco más viejos recordaremos la crisis de la deuda, que tuvo también un impacto significativo en muchos países de la región. Incluso nosotros acá en el cono sur, en el río La Plata, tuvimos la crisis tan importante de principios de los años 2000. Pero esta crisis no tiene un parangón tan relevante como esas otras crisis que he relatado. A pesar de que tú mencionaste algo muy importante, esta variable que denota mucho cuál es el nivel del impacto, que es la tasa de desocupación. Actualmente la tasa de desocupación no es tan alta como la que tuvimos a principios de los años 2000, pero esto es porque la crisis ha tenido una característica muy particular. Y esa variable no refleja solamente, como indicador del mercado de trabajo, la profundidad de la crisis. Claro, porque desalentó a muchos, esta pandemia desalentó a muchas personas que ya no buscan empleo. Y esos que no buscan trabajo quedan afuera de la tasa de desocupación. Exactamente. Entonces lo que tuvimos fue un colapso muy grande en lo que llamamos las tasas de ocupación. O sea, lo que refleja cuál es la proporción de la fuerza de trabajo que está empleada y que puede generar ingresos en forma regular a partir de sus trabajos en el mercado de trabajo. Entonces este colapso tan importante además afectó significativamente al segmento informal de la economía. Normalmente en las crisis que nosotros teníamos el mercado de trabajo informal, si se quiere, y la economía informal funcionaba como una suerte de refugio ante la destrucción de empleos en el segmento formal. Pero ahora por las medidas sanitarias, por las restricciones de la movilidad, ese sector ha estado también paralizado y no ha servido como un mecanismo, si se quiere, contracíclico, que haya permitido amortiguar el efecto del empleo. Entonces tenemos un colapso muy grande en las tasas de empleo, tanto en el segmento formal como en el informal. Claro, y hablando de formalidad e informalidad, ¿la pandemia va a ser una oportunidad de alguna manera para que el sector informal se perfile hacia una formalidad? ¿O esto lo único que va a hacer va a ser agrandar esa desigualdad entre los trabajadores? Bueno, uno de los grandes temores que tenemos en los actores del mundo del trabajo, y no estoy hablando solamente de la OIT, sino quienes constituyen la OIT, que son los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores, es justamente este impacto desigualador que va a haber en el mercado de trabajo a nivel de los trabajadores, a nivel de las empresas. Entonces vamos a tener trabajadores con menos oportunidades, menos calificaciones, menos preparados para desempeñarse en las exigencias que impone el mercado de trabajo actualmente. Van a sufrir, están sufriendo, y ya han sufrido durante el año pasado, y esperamos que sigan sufriendo durante este año. Incluso cuando veamos algo de recuperación en la economía. Y por el lado de las empresas, también tenemos el mismo fenómeno. Tenemos una gran destrucción de empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas, que se han visto imposibilitadas de darle continuidad a sus operaciones, a sus ventas, debido al impacto agregado que hemos tenido en la economía, y además también los impactos sectoriales que ha tenido la crisis. ¿Algún país logró zafar de la crisis global? Porque claro, esa es la particularidad de esta depresión económica, ¿no? Afectó a todo el mundo, algunos más que a otros. Pero, ¿algún país zafó y salió como si nada? Esa es una de las particulares que tenemos en esta crisis, que todos los países sufrieron un impacto significativo. Y en América Latina, nunca habíamos visto una crisis que impactara a todos los países en forma muy severa. Lo que hemos visto es que han habido distintas posibilidades de mitigar los efectos de la crisis. Hemos siempre destacado la experiencia de Uruguay, que por tener mayores niveles de formalización del empleo, por tener una tradición de instituciones laborales, logró, en cierta forma, mitigar en mejor forma. Esto no quiere decir que en Uruguay no hayamos tenido un impacto muy grande y que tengamos muchos trabajadores, trabajadoras, muchas empresas en una situación muy comprometida. Pero ciertamente, los países que tienen un tejido, una institucionalidad laboral, una tradición también de instituciones de diálogo social para poder canalizar y para poder instrumentar políticas que concerten la distribución y mitigar el impacto de la crisis, esos han sido los países que han logrado, si se quiere capear mejor, la crisis en el corto plazo. Pero en ese sentido, ¿cómo ve que está manejando Uruguay la crisis? Porque ese es un debate que se ha dado acá. Uruguay tiene varios instrumentos y los ha puesto en juego en este momento para paliar la crisis, como pueden ser, por ejemplo, los seguros de desempleo, se generó la estrategia del seguro de desempleo flexible o parcial, que también ha sido bastante utilizada. Pero el debate sobre si es suficiente con eso, si hace falta más las transferencias monetarias, desde la tarjeta Uruguay Social, por ejemplo, que es una de las que ha empleado, han estado en el debate de si con lo que se dio alcanza o es necesario inyectar todavía mayores transferencias y mayores recursos para que este momento que se está atravesando no sea tan duro. Efectivamente, incluso aquellos países que hemos destacado con, si se quiere, buenas prácticas, buenas instituciones laborales, como debe ser el caso de Uruguay, han tenido una respuesta que ha sido, si se quiere, insuficiente para la dimensión que ha tenido la crisis. Esta crisis ha tenido un impacto en los ingresos y en las empresas tan grandes que incluso aquellos países que estaban mejor preparados, que tenían mejores instituciones, también han sentido una cierta insuficiencia en estos instrumentos y en el volumen de recursos asignados. Más allá de esto, nuevamente, yo destaco la importancia que tiene en Uruguay tener una institucionalidad como el seguro de paro. El seguro de paro, primero, que en América Latina pocos países tienen seguros de desempleo, como le llamamos en otros países. Segundo, también, lo que ha sucedido, que el seguro de paro solamente funciona en la mayoría de los países para las desvinculaciones laborales. En Uruguay había una tradición de obtener el seguro de paro que posibilitaba utilizar las prestaciones para cuando hay crisis sectoriales a nivel de empresa, cuando hay reducción en las horas trabajadas, en esta modalidad del seguro de paro parcial. Y eso ha sido muy bueno para poder amortiguar el efecto, especialmente en las tasas de desocupación. Por eso no hemos visto lo que sucedió en crisis anteriores. Si ustedes recuerdan, la tasa de desocupación al principio de los 2.000 en Uruguay casi llegó a 20 puntos. Y en este caso tenía un efecto importante, pero mucho más contenido. Y esto es porque la institucionalidad ha funcionado racionalmente bien. Por supuesto, el nivel de las prestaciones y la duración de las prestaciones puede llegar a resultar insuficiente porque la crisis efectivamente es muy prolongada y este año nos jugamos un escenario muy desafiante en materia de recuperación. Tenemos que... Bertrago, antes de avanzar a lo que se juega ahora para adelante, me interesa distinguir su preocupación a propósito de lo que ha sido insuficiente. ¿Está más centrada en cómo se ha aplicado los seguros de desempleo? Es decir, para las personas que tenían un empleo y en este momento están atravesando problemas o para quienes reciben transferencias monetarias. Aquellos que o no tenían trabajo o tenían trabajo dentro de la informalidad o aún teniendo trabajo formal tenían trabajo con salarios muy disminuidos. ¿Dónde está mayormente su preocupación? A ver, creo que ahí hay un desafío que tenemos todas, la institucionalidad pública en América Latina, que es las instituciones que están vinculadas con el empleo formal, como el seguro de paro, como los mecanismos que tienen que ver con la negociación salarial, los consejos de salarios y demás. Y después tenemos este segmento informal de la economía que no tiene la cobertura de las instituciones laborales pensadas para la relación laboral tradicional, asalariada. Entonces, ahí tenemos Uruguay, todos sabemos que aproximadamente 20, 21% de los ocupados no tienen registro en la seguridad social. Este es un nivel importante. Dos de cada diez trabajadores no tendrían cobertura de la seguridad social. Si uno lo compara con América Latina, donde es el 50%, Uruguay está muy bien posicionado, pero no deja de ser un segmento importante. Ahí, lógicamente, aplican todo este instrumental que hemos ido desarrollando a partir también de las experiencias de crisis anteriores, que son las transferencias monetarias y otro tipo de programas para apoyo a los ingresos y para proteger a las familias vulnerables que fundamentalmente se canaliza a través de los Ministerios de Desarrollo Social. Tiene una serie de instrumentos muy importantes para poder atender eso. Lógicamente, toda esta institucionalidad que hemos tenido, la hemos desarrollado para crisis relativamente cortas, crisis que están relacionadas con el ciclo económico. Entonces, ahí viene mi comentario que hay cierto nivel de insuficiencia, pero no porque estén mal diseñados los instrumentos o porque sean inadecuados, sino que la crisis ha sido muy prolongada. Los recursos que normalmente prevemos para estos tipos de crisis son de una cierta cantidad, pero nos hemos visto desbordados en todos los países, no solamente en Uruguay. Y ahí va a haber que ingeniar algunas respuestas adicionales a discutir en las resignaciones presupuestarias, en la forma de poder extender a través de los mecanismos que establece la ley o las regulaciones, las prestaciones. Y esto, lo importante es que Uruguay también tiene una tradición de diálogo social y lo relevante es que estas decisiones puedan tomarse en ese marco con la participación de sindicatos y los gremios empresariales junto con el gobierno. Bertranu, son muy pocos los países de América Latina que ya empezaron a vacunar, pero ¿se ha visto alguna señal en el mercado de trabajo con la expectativa de la llegada de la vacuna? Es decir, ¿la vacuna podría modificar en algo el escenario laboral en los próximos meses? Hoy justamente presentamos en unos minutos más en Ginebra el séptimo monitor del empleo a nivel mundial y justamente uno de los temas que se presentan es esta gran incertidumbre que tenemos respecto a cómo va a evolucionar la recuperación económica conjuntamente con la posibilidad de extender la vacunación en forma amplia a la población. Yo creo que un poco prematuro todavía para evaluar cómo va a impactar esto en el mercado de trabajo, en el empleo, porque lógicamente tenemos en el sur, en los países, en América Latina, vamos a tener un rezago respecto a lo que pasa con la vacunación en los países más desarrollados, pero ciertamente vamos a tener que discutir las posibilidades de las políticas de recuperación a la luz de lo que pasa en los sanitarios. Si bien este 2021 creemos que va a ser el año de pensar la recuperación, probablemente tengamos un primer semestre todavía con la necesidad de hacer esfuerzos de mitigación de la crisis y de las medidas sanitarias porque probablemente tengamos que extender en el tiempo las medidas sanitarias. Ahí yo vi que antes estaba mi colega de OPS comentando y él tiene más información respecto a ese tema. por el lado de las políticas de mercado de trabajo hay un llamado también para poder extender estas políticas de mitigación ya sea para los trabajadores formales a través de instrumentos como el seguro como las transferencias monetarias a través de los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Bertranú, y en esta crisis que es tan global, por eso decíamos recién que es atípica, esta crisis que afectó a todo el mundo. ¿También se observa que las mujeres fueron más perjudicadas que los hombres? Efectivamente lo que nos han mostrado los indicadores del mercado de trabajo es que el impacto se ha exacerbado en algunos segmentos y particularmente esto ha sido con los jóvenes, con las mujeres en general pero particularmente con las mujeres que tienen menos calificaciones o tienen menos trayectoria también en el mercado de trabajo. En ese sentido las mujeres que están en los primeros quintiles de ingresos o en los segmentos de menor ingreso y en los segmentos dinámicos de la economía han tenido un impacto muy importante porque también son los sectores que han tenido más dificultades o prácticamente no tienen la posibilidad de moverse a estas modalidades que hemos podido utilizar para mitigar el efecto de la crisis. Por ejemplo el teletrabajo. Uruguay tiene una muy buena estadística a partir de los relevamientos que hace en línea de cuánto se ha utilizado el teletrabajo como modalidad para darle continuidad a las operaciones del Estado o de las empresas y esto particularmente si se quiere entre comillas ponen mejor situación de facilidad de dar continuidad a las operaciones a los trabajadores y trabajadoras que están en las empresas más grandes que están en los sectores más dinámicos que tienen acceso a la conectividad que tienen más formación en habilidades digitales y eso produce un efecto muy desigualador. Ya veníamos viendo este tema antes de la crisis. Todas estas discusiones que teníamos sobre el futuro del trabajo y la tendencia que tenía la economía hacia la digitalización la crisis esta lo que ha hecho es exacerbar esas diferencias y esas tendencias que ya veníamos observando antes de la crisis. Bien, Bertranu recién hablaba que para muchos de los gobiernos lo que van a hacer van a tener que extender estas políticas de mitigación del impacto de la crisis en diálogo con la sociedad civil y también con los sindicatos y quería preguntarle sobre los sindicatos si se ha visto a lo largo de este año cómo las organizaciones de trabajadores organizados si se han puesto más vulnerables cómo se pueden fortalecer qué mecanismos pueden aplicar digamos los trabajadores para mantener en un año tan complejo que va a tener consecuencias también mucho más complejas cómo se puede mantener para cómo se puede hacer para mantener digamos ese diálogo y esa fuerza digamos mantenerla activa y que no termine siendo socavada por la situación de la pandemia efectivamente el desempeño si se quiere de las instituciones laborales del mercado de trabajo depende mucho de las relaciones laborales y del diálogo social y tanto las organizaciones de empleadores las cámaras como los sindicatos han tenido una situación muy desafiante durante la pandemia porque también ha afectado la posibilidad de reuniones concertaciones de diálogo hacia dentro de las organizaciones como también entre las distintas sectores en el mercado de trabajo entonces en ese sentido ha sido un desafío muy importante colaborar y apoyar la oficina de la OIT trabaja también muy de cerca con las cámaras empresariales y con los sindicatos para darles apoyo para que puedan mantener ese vínculo y ese nivel de desarrollo institucional que se requiere para poder tener después un diálogo social nivelado fructífero informado entonces eso ha sido un desafío muy importante para todas las organizaciones sindicales nuevamente Uruguay tiene una tradición importante a nivel de las cámaras a nivel de las organizaciones trabajadoras para estar siempre a la vanguardia e innovando en la forma de poder generar contenidos que puedan servir después para el diálogo social pero ha sido ciertamente una preocupación importante nuestra de poder mantener la continuidad en el fortalecimiento de los representantes de los actores del mundo del trabajo usted lo decía recién la pandemia llegó a exacerbar muchos de los cambios que se venían discutiendo a propósito de la revolución en el mundo del trabajo a partir de las nuevas tecnologías el teletrabajo ha sido como la gran estrella si se quiere de lo que ha sido los últimos meses ahora ¿cómo han visto ustedes ese proceso en cuanto no solo a las oportunidades que implica sino también a los riesgos que hay un montón de riesgos asociados a esta nueva dinámica de trabajo sobre todo porque nos volcamos de golpe a ella y de repente no atravesamos un proceso de maduración más sostenido de lo que hubiera sido deseable efectivamente el teletrabajo venía siendo discutida como una forma de organización del trabajo que podía permitir por un lado mejorar el funcionamiento de muchas empresas muchas actividades económicas y por otro lado también una oportunidad para los trabajadores para conciliar muchas de las dificultades que tiene hoy el mundo del trabajo como puede ser la conciliación familiar para las mujeres también para poder tener un mejor equilibrio de la vida familiar personal con el trabajo por ejemplo reduciendo la cantidad de tiempo de transporte que tenemos en muchas de las grandes ciudades que tenemos en América Latina pero la crisis nos puso en forma forzada en una situación de trabajo donde no teníamos la preparación adecuada a nivel de las empresas a nivel de los trabajadores y trabajadoras para poder afrontar ese periodo entonces esta experiencia de teletrabajo forzado nos ha arrojado muchas enseñanzas una de ellas y desafíos una de ellas este tema de la desigualdad que genera las distintas capacidades y oportunidades que tienen los trabajadores en las empresas y la formación que tienen los trabajadores en materia digital toda esta cuestión que tiene que ver con el equipamiento la conectividad pone diferencias muy importantes y desigualadoras el otro tema importante es los aspectos de conciliar el trabajo con la vida familiar todos sabemos que la mayoría de los países hemos tenido dificultades o hasta han estado suspendidos los servicios educativos esto ha hecho que para la mujer también sea muy desigualador en las responsabilidades familiares en lo que llamamos el trabajo no remunerado que tienen en el hogar veníamos de una distribución muy desigual en esas responsabilidades entre hombres y mujeres y la pandemia lo que ha hecho es acrecentar esa brecha implicando para las mujeres una carga adicional entonces esto tiene un impacto en el desempeño en el trabajo en la productividad que tienen las empresas pero también tiene un impacto muy grande en lo que es la en la dimensión psico-social psico-emocional que es tan importante para poder mantener una trayectoria si se quiere de trabajo docente y también una salud mental en el ámbito laboral que permita darle continuidad y no tenga efectos adversos en el bienestar de los trabajadores y también en la productividad de las empresas Fabio ¿cómo están los niveles de informalidad en Uruguay en comparación con países de la región? ¿es algo para preocuparse? Siempre la informalidad es una preocupación aun cuando la incidencia sea relativamente pequeña Uruguay es probablemente el país junto con Chile junto con Costa Rica que tiene menor incidencia de la informalidad las últimas estadísticas que reporta el INE 21% de los trabajadores no tienen registro en la seguridad social que es una forma de un indicador que se utiliza para medir la incidencia que tiene la informalidad en el mercado de trabajo nuevamente esto es relativamente bajo es muy bueno si uno lo compara para el promedio de América Latina donde uno de cada dos trabajadores es informales sin embargo es un problema importante para la política pública o un tema para la política pública importante que entiendo que hay preocupación de los tres actores del Ministerio de Trabajo como también de los gremios de los sindicatos y de las cámaras en que esto es un tema que hay que revertir creo que en el corto plazo el gran desafío va a ser contener estos índices evitar que se informalicen muchas actividades estuvimos hablando al principio de la conversación sobre esta gran parte de la fuerza de trabajo que se ha retirado de que ha pasado a lo que llamamos la inactividad pero que está regresando lentamente a la actividad económica normalmente lo que observamos es que ese regreso para muchos trabajadores especialmente los jóvenes especialmente las mujeres de menores calificaciones y los trabajadores en general de menores calificaciones es a través del cuentapropismo es a través de las actividades informales entonces el gran desafío es cómo hacer que ese retorno sea al empleo formal o que si ese tránsito ocurre a través de la informalidad sea lo más rápido posible y que podamos permitir una transición de la informalidad a la formalidad lo más rápido posible acompañado de estas políticas de respuesta de recuperación de la actividad económica que seguramente vamos a observar durante el 2021 en la mayoría de los países de la región Fabio Bertrano director de la Organización Internacional del Trabajo en el Cono Sur de América muchas gracias por charlar con nosotros esta mañana ha sido un gusto estar con ustedes muchas gracias por la invitación que pase bien abrazo vamos a hacer la primera una palabra